Yep, hola, estamos a lunes y hoy he empezado la semana de forma diferente, normalmente me levanto muy pronto y me voy a correr, hoy como tenía que pasar unos informes lo he hecho al revés, me he levantado a las 6, he pasado los informes y ahora he salido a correr, ventajas, olin que hace un día fantástico y maravilloso, mirad, y bueno, ya me da energía para seguir con todo el día. No me digáis que esto no es vida, no sé si podéis escuchar el sonido del mar como lo estoy escuchando yo, yo puedo olerlo, intentaré transmitirlo, mirad, qué preciosidad. Hoy después de esto voy a ir a casa, me voy a duchar, voy a hacer los estiramientos previamente a ducharme y luego me voy a ir a Maina. En a Maina pues quiero aprovechar por varias cosas, primero de todo para su lado a Carla y a Jordi que son una maravilla. Ellos hacen fisioterapia evolutiva y os lo quiero contar un poco para que veáis de qué va la cosa. Estamos acostumbrados que cuando vamos al fisio nos dan un masaje o nos ponen las corrientes y que no hace mucho más. Cuando vas a Maina, ellos lo que hacen es que aparte de mirar el estado físico y las posibles lesiones o agarrotamientos que puedas tener, las dolencias que puedas tener básicamente, ellos también te analizan a nivel energético. Te dicen cómo estás a nivel anímico, a nivel energético y a nivel físico. Va genial porque te equilibra muchísimo, te pone realmente a tono y en condiciones para poder aguantar el esfuerzo físico de los entrenos tan duros de la semana. Aparte, como en el vídeo que hice de los estiramientos donde os daba explicaciones, hubo muchísima polémica por algunas cosas que dije, que seguramente no eran del todo correctas, como por ejemplo el tema de las agujetas que estaban producidas por el ácido láctico. Bueno, es cierto, hace muchos años cuando yo estudié, cuando yo hacía deporte de élite, en ese momento las agujetas se decían que eran provocadas por esto. Se ha descubierto más adelante que esto no es correcto, sino que básicamente se producen por unas micro rupturas. Tampoco está muy claro ni muy definido, entonces aprovecharemos que voy allí para preguntarle a Carla y a Jordi exactamente por qué es esto. Y junto a esto, otras dudas y otras preguntas que me habéis hecho. Pero así hacemos ya un completo de estiramientos y solo nos quedará la demo que os la voy a presentar en el próximo vídeo. Aprovechando que fue el día de la mujer, entonces es lo que decía el otro día en un post en Facebook, ¿no? Yo creo que la mujer y el hombre hoy en día están muy equiparados en todo y tienen que tener muchísima igualdad en todo. Pero inevitablemente, físicamente y psicológicamente somos diferentes en una serie de cosas que hay que tener muy en cuenta, sobre todo cuando se prepara un deporte que requiere entrenamiento diario. Es muy importante que la mente y el cuerpo estén perfectamente armonizados para poder sacar lo mejor de nosotros mismos. A veces la cabeza no nos deja dar el máximo rendimiento físico y a veces el físico nos perjudica lo que es la cabeza. Como te comentaba, mujer y hombre somos diferentes, afrontamos las cosas de diferente manera. Y entonces es muy importante lo que hacen en Amaina. Amaina te tratan directamente según las necesidades que tú tienes, que ellos ven a nivel energético, físico y fisiológico, pero aparte diferencian mucho de lo que es un hombre y una mujer, porque hay dolencias que puede sufrir una mujer que el hombre no, y al revés. Entonces es importante tenerlas en cuenta. Y Carla, en ese sentido, pues nos va a ayudar, le vamos a preguntar cosas importantes también para la mujer, para tener en cuenta cuando practicamos este deporte de lo que es el triatlón y la larga distancia y la ultradistancia y estas cosas que hacemos. Yep, hola, ya estoy aquí en Amaina. Y Carla, esta chica que veis, es la joya de la que os he hablado antes. Yo creo que forman un tándem brutal, Jordi y ella, porque ella, cualquier chica que entra aquí en la consulta, yo, soy un ejemplo, pues te coge, te arropa y ella es especialista en todo lo que es la parte de fisioterapia de la mujer, entonces te asesora muy bien de las dolencias que puedes tener, te puede ayudar con las dolencias que estás teniendo, de una forma muy directa y de una forma muy correcta. Yo creo que esa es la diferencia que marca el hecho de venir a Amaina o ir a otro centro de fisioterapia. Que es lo que he dicho, yo la primera vez que vine, pues me quedé un poquito apamullada de ver la cantidad de cosas distintas que hacían a las que yo estaba acostumbrada y te da como incluso un poco de miedo, pero es fantástico. Por ejemplo, ella ahora la veis que está aquí con el ordenador, veis que hay aquí una botellita, hay un aparato. Yo antes he intentado explicar un poco que qué es lo que me iba a hacer, pero no lo he sabido explicar muy bien. Voy a intentar a ver si ahora con todo lo que vamos a hacer lo capto y os lo puedo contar y si acaso ella me ayuda un poco a hacer algún apunte de que se me escape. Bueno, pues ya me habéis visto, estoy aquí llena de aparatejos que no sé muy bien para qué sirven, pero según me cuenta Carla, ella lo que va a hacer es valorar cómo somatizo el estrés. Porque como sabéis es súper importante tener la cabeza muy clara y bien para poder hacer el deporte que nosotros hacemos. Entonces, a nivel físico está muy bien que nos tratemos, pero también nos tenemos que tratar a nivel emocional. Entonces, de alguna manera ella aquí lo que está haciendo nos valora. El nivel energético que tenemos, el nivel, qué tres niveles eran, Carla, ayúdame así desde lejos. El físico, el mental y el energético. Bueno, pues nada, representa que ahora me están metiendo un chute de todo lo que me faltaba. Es decir, he venido con la parte energética un poco baja, a nivel físico estaba bastante bien y a nivel emocional estaba un poquito cascada. Entonces, ahora con un chute de energía que me están metiendo por aquí y unas gotas con flores de bar que me van a dar, pues eso me va a ayudar muchísimo a estar mejor en los entrenamientos, a rendir más, estar hecho la fiera y a tope para lanzarote, que no puede ser de otra manera. Y luego ahora ya me paso a hacer la parte física, que es la que ya vosotros habéis visto, la del pulpo, que como os he dicho os dejaré el enlace abajo. Bueno chicos, no quiero daros más la tabarra. Os he contado muchísimas cosas hoy. Ya sabéis, a disfrutar que son dos días y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Por cierto, no os penséis que me he olvidado de todas las preguntitas que no os las he incluido en el vídeo. Las he guardado para ponerlos en el vídeo demo de los estiramientos. Así lo tenemos allí todo conjuntito. Así que muy atentos al próximo vídeo que os lo voy a contar todo. Un besito.